Gracias por venir a este día de la divulgación de nuestro instituto. La divulgación forma parte de las tareas a las que nos dedicamos aquí. La charla anterior terminaba diciendo que se necesita gente joven con ideas y motivación. Yo quiero empezar diciendo lo mismo. En mi tema también se necesita gente joven con ideas y motivación. Pero a diferencia de la charla anterior, que se dedican a observar y por eso se necesita gente joven, lo que nosotros hacemos es no observar. No observamos absolutamente nada. En la charla anterior es importante tener instrumentos para observar. En mi charla lo más importante es tener imaginación para imaginarse lo que uno está proponiendo. Y de eso se trata mi charla, por eso se llama geometría igual a física. Hablar de geometría es hablar de cosas que en principio todos entendemos hasta cierto punto y voy a tratar de explicar de qué se trata. Y hablar de física es hablar de cosas que también todos entendemos hasta cierto punto. Lo que no es claro para la mayoría de la gente es el igual que aparece allí. ¿Por qué geometría es igual a física? Esto no es invento mío. Esto es el invento de una persona que estoy seguro que todos ustedes conocen, o por lo menos han escuchado hablar de él. El señor se llamaba Albert Einstein, un físico alemán que a principios del siglo pasado, exactamente en 1915, después de 10 años de trabajo, hizo un postulado. Ese postulado se llama geometría es igual a física. Si yo quiero entender la física, debo entender la geometría. Si entiendo la geometría, entiendo la física. ¿Bien? Para hacer mediciones en la física, puedo hacer mediciones en la geometría. De eso se trata mi charla. Y entonces vamos a comenzar con algo sencillo, como se trata de divulgar. Voy a comenzar a divulgar quizás la primera de las geometrías que todos conocemos en la escuela, y es la famosa geometría de Euclides. Regresemos, ¿cuántos años? 2.500 años quizás. A la antigua Grecia, que fue donde apareció la primera geometría que conocemos como geometría de Euclides. Obviamente el autor es Euclides. Sabemos que la geometría de Euclides es como la estudiamos desde la primaria. Cuando comenzamos a hacer puntos, cuando comenzamos a hacer bolitas, comenzamos a hacer rayitas, Eso es geometría de Euclides. ¿Y en qué consiste? Está basada en ciertos axiomas, ciertos postulados, que dicen lo siguiente. Son cosas bastante estándar. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. Esto funciona así. Entonces, yo tomo un punto, tomo otro punto, entre esos dos puntos siempre puedo trazar una recta. Muy obvio, muy lógico. Segundo, toda recta se puede prolongar indefinidamente. No hay un punto donde uno se diga, se acaba la recta. Toma unos dos puntos, dibuja una recta. La puede prolongar en cualquier sentido hasta donde se quiera. Tercer postulado. Con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. Bastante obvio. Tomen un punto, cualquier distancia es ese punto, dibujen un círculo. Es algo sencillo, como les digo, es lo que hacemos en la primaria, geometría de Euclides. Todos los ángulos rectos son iguales. Eso ya es el principio de la democracia. Así como todos los hombres somos iguales ante Dios, todos los ángulos rectos son iguales ante Euclides. Y eso es lo que aprendemos también desde la primaria. Por un punto exterior a una recta, existe una sola paralela a la recta dada. Ok, eso ya no es tan fácil. Este postulado que dice, ok, yo tomo un punto, dibujo una recta, paralelo a esa recta existe solamente una. Bien. Eso fue una de las cosas en las que se comenzó a pensar hace 200 años, después de más de 2.000 años, de que esto era válido. Pero veamos primero algunas consecuencias de esto. Es algo muy importante que todos seguramente conocemos de nuestros cursos estándar de, ya no es geometría elemental de la primaria, ya es trigonometría elemental de la preparatoria. Tomemos cualquier triángulo. Sabemos que podemos designar con letras los ángulos. Temos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Sumemos los tres. ¿Qué da? 180. Si tomamos los ángulos exteriores, ¿cuánto da? La suma de los ángulos exteriores. Aquí estoy tomando A, B y C. Tomo este acá, este acá y este acá y lo sumo. ¿Cuánto da? Trigonometría elemental. ¿Alguien sabe? ¿Cuánto da eso? Aritmética elemental. Ahora resta el otro 180 y decida la respuesta que está. 360 grados. La suma de los ángulos exteriores a cualquier triángulo da 360 grados. Esos teoremas, es tan sencillo, se demostró hace más de 2.000 años. Simplemente utilizando esos axiomas que yo acabo de mencionar. Esa es la geometría famosa de Euclides, la que todos entendemos hasta cierto punto de manera intuitiva. Pero resulta que con esto entonces se puede hacer algo un poco más general de lo que llamamos la geometría sobre un plano. ¿Qué podemos hacer con lo que acabamos de inventar? Como decíamos, podemos dibujar rectas como esta que aparece acá. Podemos dibujar círculos. Inmediatamente podemos hablar de elipses, podemos hablar de paralipípedos, triángulos, etc. Tomamos un plano, dibujamos sobre ese plano cualquier figura que nos ocurra. Esa es geometría de Euclides. Es la manera en que entendemos, es la manera en que trabajamos a diario con estos conceptos de geometría que vienen desde la época de los griegos. Y quizás, muchos opinan, que es incluso anterior, es de la época de los egipcios. Entonces, esta es geometría de Egipto, geometría de Euclides. Ocurrió algo en el siglo XIX. Hubo dos personas, dos matemáticos, un matemático Lobachevsky en Rusia y otro matemático Riemann en Alemania, que dijeron, pero ¿qué pasa ahora si en lugar del plano en el que siempre hemos trabajado, yo tomo otra figura geométrica? Por ejemplo, voy a tomar una esfera. Hagan exactamente lo mismo que hicimos sobre el plano. Hagan ese ejercicio. Se puede hacer mentalmente, también se puede dibujar. Tomen líneas rectas a partir de un punto, por ejemplo, hacia acá. Dibújenlas así, de tal manera que forman un triángulo ustedes, pero sobre la esfera. Ya no se pueden ir dentro de la esfera, no sobre un plano, sino sobre la esfera. Y después calculen los ángulos. Tomen los ángulos A, B y C. Aquí lo he hecho de una manera exagerada para ver que sí hay una diferencia. Si hago exactamente ese ejercicio, voy a calcular los ángulos A, B y C. Me voy a dar cuenta que ya no 180 grados, no. Más de 180 grados. ¿Por qué? Porque cambié la figura sobre la cual estoy dibujando la recta. Esto lo descubrió el señor Riemann en Alemania y el señor Lobachevsky. Lo que hizo fue tomar una figura un poco diferente como esta. Hacer lo mismo, dibujar rectas sobre la figura, calcular los ángulos internos y sumarlos. Y queda en este caso menor a 180 grados. Entonces, ese famoso teorema que viene desde los griegos no siempre se cumple. Ahí apareció un nuevo tipo de geometría que hoy en día le llamamos geometría diferencial de Riemann, geometría diferencial de Lobachevsky. Entonces, puede uno tomar, por ejemplo, otro tipo de figuras como esta. Las cosas se hacen más complicadas. Tomen cualquier otra figura que a ustedes se les ocurra. Las cosas se hacen más complicadas. Una vez más, ya la suma de los ángulos internos no es 180. Puede ser mayor o menor. Puede depender de la posición. Esos famosos teoremas de los griegos ya dejan de existir. Entonces, hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de geometría y resulta ahora bastante intuitivo. Hay una geometría que la que llamamos la geometría de Euclides es la geometría plana. Y esta geometría es exactamente así como la podemos imaginar. Tomemos un plano cualquiera. Sobre este plano yo puedo dibujar muchas cosas. Todo lo que yo pueda dibujar sobre ese plano, todo lo que yo pueda analizar sobre ese plano, eso entra en el marco de la teoría de la geometría de Euclides. Pero como veíamos, no es la única. Hay más. Porque yo puedo tomar este plano, deformarlo y hacer de nuevo geometría. Con las mismas cosas que acabo de dibujar puedo hacer otra geometría. Esa geometría le decimos que es geometría neuclidiana. A veces se le llama geometría de Riemann. A veces es geometría de Lavachewski. O geometría de curvatura no cero. Apareció ya un concepto geométrico muy importante. Aquí la curvatura, como vemos, como es plano, pues decimos que la curvatura de este objeto geométrico es cero y la curvatura de este otro objeto geométrico pues no es cero. Entonces hay que inventarse un método para medir eso. Aquí como aparece es bastante obvio, pero ya cuando uno no puede dibujar las figuras ya es lo que aparece, por eso les decía. En este caso ya uno no puede observar. Más adelante les voy a mostrar algunas figuras que ya no son tan sencillas de observarlas, de analizarlas. Es mucho más fácil imaginárselas. Entonces, como vemos, es muy importante entender curvatura. Vamos a definir. Esto no es exacto. Esto es solamente a nivel de divulgación. Los expertos me disculparán porque esto obviamente no es 100% correcto, pero voy a definir la matriz que le voy a llamar curvatura. Los expertos cambian la C por una R y me van a entender muy bien. He hecho a propósito poner una C para que quede claro que no es exactamente lo que hacemos en geometría diferencial. Pero supongamos que existe una matriz y con esa matriz que tiene números en sus entradas, yo puedo definir la curvatura. Y es lo que hacemos en geometría diferencial. Puedo definir la curvatura de un objeto. Entonces, para esta esfera habría ciertos números aquí. Para este tipo, se llama una silla, silla de Lobachevsky, habría otros números aquí. Entonces, con esos números yo puedo decir si algo tiene o no curvatura. ¿Qué pasa cuando todos estos números son ceros? ¿Qué geometría sería? Euclideana. Entonces, suena ahora bastante lógico. Mediante estos números que aparecen aquí, yo puedo hablar o de geometría euclideana, cuando tengo ceros, cuando no tengo ceros, es diferente de Euclides. ¿Qué forma tiene? En este caso es sencilla, en este caso es sencilla, en este caso un poco más complicado. En casos diferentes, más complejos, donde los números aquí ya no son tan sencillos, o cuando aparecen funciones, por ejemplo, allí, ¿no? Es mucho más complicado el asunto. Ya no hay que dibujarlo, porque no se puede dibujar, hay que imaginárselo. Entonces, si yo quiero dibujar cosas en tres dimensiones, basta con definir esta matriz, es una matriz simétrica, por razones de geometría diferencial, matriz simétrica con números adentro. Con esta matriz resulta que yo puedo hablar exactamente sobre la curvatura, la curvatura de cualquier objeto. Estamos en tres dimensiones, aquí les dibujé objetos que podemos intuitivamente ver en tres dimensiones. Pasemos a otro caso, cuatro dimensiones, aunque les dibujé aquí cosas. Imagínense que esto es una esfera en cuatro dimensiones. Yo no sé cómo ustedes se lo imaginan, yo sí me lo imagino de cierta manera, esto también me lo imagino y esto también, ¿no? Para no tener que imaginarse eso, entonces ahí nos salva la matemática. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Con una matriz, la matriz de la curvatura que estoy llamando, yo puedo decir si algo es curvo o no es curvo, en cuántas dimensiones en las que yo quiera. Por ejemplo, aquí definí la misma matriz en cuatro dimensiones, ¿qué pasa si todos estos números que aparecen aquí son ceros? ¿Qué geometría sería? De Euclides, geometría plana. ¿Qué pasa si tengo 26 aquí como se usa? Habrán escuchado ustedes hablar de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas utiliza matrices de 26 por 26. En la teoría de cuerdas, ¿saben cuál es la curvatura? ¿Cuáles son los números que entran aquí en esta matriz de curvatura? 26 por 26, ¿qué números entran allí? ¿Cuál sería el caso más sencillo? Ceros. Eso es lo que hace teoría de cuerdas. Pone ceros, una matriz de 26 por 26 llena de ceros. El asunto está en que en 26 dimensiones, yo no sé cómo ustedes se imaginarán un plano, la mejor manera, ya no de dibujarlo porque es imposible, esto, una matriz de 26 por 26. ¿Alguno de ustedes podría escribir una matriz de 26 por 26? Cualquiera, siempre y cuando tengan una hoja lo suficientemente grande. Es lo único que se necesita. Entonces, de ahora adelante, no hay que pensar en espacios en 26, en 50. Hay físicos que trabajamos en 618 dimensiones, y nos gusta y son muy bonitas esas dimensiones. Ya no se puede imaginar muy bien esto, pero entonces trabajamos con este aparato, con esta matriz, se le llama matriz de curvatura. En este caso, en el caso de 4 dimensiones, es algo que por ser simétrico tiene 10 componentes linealmente independientes. A pesar de que son 16 entradas, 4 por 4, por lo que es simétrica hay solamente 10 diferentes linealmente independientes. Esto es geometría y se acabó. Es todo lo que necesitamos saber es geometría. De que existe algo llamado matriz de curvatura, ¿en qué dimensión? En 2, 3, 4, 10, 10, 1000, 26, 28, las que yo quiera. Toda la geometría la voy a poner en esta matriz, que le llamo matriz de curvatura, y con eso conozco todo. Toda la geometría. Ya hacerlo en concreto puede ser un poco complicado desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista lógico no es nada más que eso. Escribir bien esa matriz, escribirla bien implica, como les decía, ciertos problemas técnicos. A eso nos dedicamos los físicos teóricos, entender cómo escribir esta curvatura. Alguien quien nos dijo, nos dio una idea de cómo escribirla, como les mencionaba, fue este señor Einstein. Él dijo lo siguiente, es el postulado de Einstein, que dijo, geometría es igual a física. ¿Cómo se escribe geometría igual a física? Pues de un lado ya sabemos cómo hacer la geometría, con una matriz 4 por 4, con números dentro de ella. Eso es poner geometría. Y si yo lo quiero igualar a la física, pues de esto es igual a qué? Aquí puse otros números, M's, P's, etc. ¿Qué es la M? Esto lo llamamos energía, momento a cada uno de ellos. De este lado yo tengo curvatura, tengo números, de este lado tengo cosas como estas P's, estas J's. La J es momento angular. Momento angular. Eso es física. Una cosa está rotando, eso lo entendemos bien, de manera intuitiva. Momento angular es algo físico. La presión es algo físico. Las fuerzas son algo físico. La masa es algo físico. Entonces, fíjense lo que postuló Einstein. Curvatura, la componente 1-1 de la curvatura, es igual a la componente 1-1 de la masa. Ok, eso causó toda una revolución y controversia a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque todos sabemos, el único que no entendió eso bien en la escuela, es que uno no compara peras con manzanas. Manzanas son manzanas y peras son peras. Einstein dijo, no, manzanas son peras. Él no entendió, por eso reprobó los exámenes en la primaria, porque él no quería entender esas cosas. Y finalmente tenía la razón. Hoy en día sabemos que esto es cierto. Es posible, es posible calcular la curvatura, medir la curvatura y es posible medir la masa. Ejemplo, ¿alguien conoce un celular? ¿Hay alguien que no conozca un celular más bien? Bueno, yo no lo conocía hasta hace un tiempo. Mi hija me acaba de regalar uno muy bonito. Mis estudiantes me felicitaron porque tenía un smartphone, yo no sabía lo que era un smartphone. Pues aquí tengo uno y resulta que hay algo dentro de un smartphone, que se llama GPS. Bueno, casi todo el mundo lo tiene, yo no lo tengo. No funciona. Pero, ¿qué es un GPS? Un GPS hace lo siguiente. Mide esto, la curvatura. Hay satélites que miden la curvatura ¿de quién? De la Tierra. Sí, hay 36 satélites en este momento alrededor de la Tierra que están midiendo la curvatura de la Tierra y en base a eso dicen cuál es la trayectoria de partículas de satélites alrededor de la Tierra a través de qué? De estas ecuaciones, las famosas ecuaciones de Einstein. Los satélites miden curvatura y en base a eso se dice cuál es la masa de la Tierra. ¿Ok? Se puede detectar la masa de la Tierra midiendo la curvatura del espacio-tiempo, ahora le llaman espacio-tiempo, alrededor de la Tierra. Entonces, esto es el legado número uno de Einstein desde la perspectiva de muchos físicos teóricos, poder igualar geometría con física. Postulado en 1915, mucha controversia, al principio se dijo eso no puede ser cierto. Nadie compara geometría y física, Einstein lo hizo y tenía toda la razón. ¿Cómo se demostró que tenía toda la razón? Poner esto, curvatura igual a física, igual a masa, igual a presión, igual a fuerzas, igual a momentos angulares, eso lo hacemos, hoy en día se le llaman ecuaciones de Einstein. Y cuando unas ecuaciones tienen como objetivo demostrar la realidad, en el caso concreto, el campo gravitacional de la Tierra, resulta que estas ecuaciones lo describen muy bien. Calculamos el campo gravitacional de la Tierra, vemos cómo caen las partículas y resulta que están de acuerdo con estas ecuaciones. Entonces, ese postulado basado en unir geometría y física es correcto porque lo que medimos en la Tierra, por eso lo que Lucas puede medir, ahí también entran hasta cierto punto las ecuaciones de Einstein, tenía toda la razón el señor Einstein. Si se puede comparar la geometría con la física, si puedo poner de un lado curvatura y del otro lado cuestiones que no, nada tienen que ver con la geometría. Masa es igual a radio. Ustedes sabrán cómo interpretar eso, pero es lo que sabemos hoy en día en la física. Masa es igual a curvatura. Bien, pero algo que aparece aquí, muy importante, es que si queremos describir, por ejemplo, nuestro universo, en el que vivimos hoy en día, es un espacio de cuatro dimensiones, eso también lo enseñó Einstein, es un espacio de cuatro dimensiones en que el espacio y el tiempo son cosas que se pueden mezclar. Yo puedo tomar mi reloj, medir el tiempo, y en el momento que estoy midiendo el tiempo, puedo avanzar en el espacio. Puedo también avanzar en el espacio y al mismo tiempo moverme en el tiempo. Eso no es nada intuitivo, pero es de lo que se trata la teoría de la relatividad. También un legado de Einstein y más o menos consiste en lo siguiente. Antes de Einstein existía la física de Newton, todos también la estudiamos en la preparatoria, la física de Newton. Según esta física existen varios conceptos. El tiempo es absoluto, o sea, no hay manera de cambiar el tiempo en la teoría de Newton. No hay manera de cambiar el espacio en la teoría de Newton y además existe la materia, que es la que tratamos de describir mediante esas ecuaciones de Newton. Yo tomo la materia, tomo el tiempo, tomo el espacio, los uno, aquí, de manera esquemática, tengo la materia en la teoría de Newton, tiempo en la teoría de Newton y el espacio. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. La materia existe como si no hubiera tiempo, el tiempo existe como si no hubiera materia, el espacio existe como si no hubiera tiempo. Todos son entes completamente independientes. Lo que dijo Einstein es que eso no es cierto. Yo puedo cambiar el tiempo, puedo cambiar el espacio, puedo cambiar la materia. todo está relacionado de manera en que el tiempo depende de quién lo mida. El tiempo que yo estoy midiendo en este momento, si tuviera un reloj, es diferente al tiempo que ustedes miden porque están sentados. Yo me muevo, yo tengo un tiempo, ustedes no se mueven, ustedes tienen otro tiempo. Eso es lo que entendimos, aprendimos de la teoría de la relatividad. Entonces, sabemos que el tiempo es relativo, el espacio es relativo, el espacio-tiempo es relativo y resulta que si uno pone todo esto en todo este contexto geométrico, llega uno a algo muy importante que es la fuerza gravitacional, eso que todos entendemos muy bien, la fuerza gravitacional la que nos mantiene sobre la Tierra es curvatura. ¿Ven? Gravitación, fuerza es igual a curvatura. De nuevo el legado de Einstein, si yo mido la curvatura del espacio-tiempo donde me encuentro en este momento, mido también la fuerza gravitacional. Por eso funciona el GPS. El GPS mide curvatura, de ahí saca la fuerza gravitacional, entonces podemos decir cómo nos movemos en el campo gravitacional de la Tierra y es así como funciona el GPS, claro, con muchas tecnologías de por medio, pero el principio básico es este, curvatura de la Tierra alrededor de la Tierra es igual a la fuerza gravitacional. A esto le llamamos, y un gran físico de Estados Unidos, le llamó Wheeler, John Archwell Wheeler, quien es el, hasta cierto punto, el padre, después de Einstein, es el padre de la relatividad general en todo el mundo porque creó grupos en todo el mundo. A él le gustaba inventarse nombres interesantes para estas cosas. ¿Cómo yo uno la geometría y la gravitación? ¿Cómo hago para unirlas? En una palabra. Geometría y dinámica. El campo gravitacional donde nosotros estamos, en este momento le llamamos campo geómetro dinámico porque es la dinámica de la geometría lo que estudiamos. Esto es fuerza, esto es dinámica y esto es geometría, geómetro dinámica. Eso es el elemento Wheeler y hoy en día así entendemos la gravitación y resulta que detrás de todo esto hay todo un formalismo matemático que nos ayuda a entender muy bien esta idea de que haciendo la geometría se puede hacer haciendo geometría haciendo geometría se puede hacer física en la geómetro dinámica. Bien, entonces a diferencia de la teoría de Newton la teoría de Einstein me dice lo siguiente toma exactamente los mismos ingredientes materia, tiempo, espacio los uno y ¿qué pasa? El espacio se curva. Ahí nuevamente entra el concepto de curvatura del que estamos hablando de inicio. Entonces según la teoría de Newton nuestro espacio en el que vivimos el espacio-tiempo es plano según la teoría de Einstein no es plano es curvo aquí lo he dibujado de esta manera esquemática entonces unir estas cosas unir tiempo unir materia y unir espacio significa curvar el espacio-tiempo. Si yo entiendo esta curvatura entiendo física. entonces es el legado más importante de Einstein después de 100 años. Una manera esquemática de entender cómo se curva el tiempo cómo se curva el espacio lo hizo Salvador Dalí en esta famosa pintura en los años 30 no sé qué tan cierto sea eso pero él cuando escuchó hablar de la relatividad dicen uno de sus biógrafos de que él dijo así cómo se curva el tiempo cómo curvar el tiempo pues curvando un reloj ahí aparece entonces la demostración de la relatividad general ahí la tiene Dalí en esta famosa pintura. Qué interesante entonces si podemos haciendo curvatura hacer física la física gravitacional es lo único que podemos hacer esas son las preguntas que nos hacemos los físicos. 1915 dijo Einstein si es posible para la gravitación 1953 aparecieron trabajos de Jan Mills dijeron no es la única manera de hacer física con geometría igual a física hay más ¿por qué? porque hay más geometrías a la geometría de la teoría de Einstein le llamamos geometría de Riemann pero hay otras como les mencionaba hay geometría de Lobachevsky y hay cosas más complicadas todavía ahora como les decía imaginación ya hay que imaginarse en lugar de este espacio-tiempo en el que vivimos ahora para hacer física de nuevo hacemos geometría pero ya no en cuatro dimensiones hay que subir de dimensiones ¿cómo subimos de dimensiones? resulta que es muy sencillo ponemos algo que se llama base esto que dice acá base y estos pelitos les llamamos fibras tomen cualquier base tomen cualquier fibra eso es geometría pero claro esta fibra aparece aquí como algo una línea una posición unidimensional puede tener dos dimensiones puede tener tres dimensiones cuatro el espacio base puede tener las dimensiones que uno quiera en teoría de cuerdas el espacio base tiene 26 dimensiones y las cuerditas perdón las fibras estas tienen ¿qué sería? SO 125 ¿qué dimensiones? 26 no, no, no no sé no sé muchas muchas en teoría de cuerdas entonces este espacio es muy grande más de 200 dimensiones ya es muy difícil dibujarlo pero imaginárselo si lo puede uno este el espacio base que se ve como algo bidimensional o tridimensional en realidad tiene cuatro dimensiones el espacio en que nosotros vivimos y cada una de estas fibras son cosas que representan física es así como hoy en día seguimos haciendo geometría esta es la parte de la geometría y esta es la física entonces voy a dar simplemente algunos ejemplos de estas cosas de esta nueva geometría que se llama haces fibrados ejemplo esta especie de banda con una curvatura intrínseca esta geometría que yo no sé qué será esta otra que tampoco sé qué será esta otra esta que se conoce la botella de Klein este es un toro todas estas cosas todas estas figuras geométricas son haces fibrados es como lo entendemos en la geometría tenemos algo de base tenemos algo de fibra eso es todo es como la unión de diferentes espacios tengo un espacio aquí abajo en la base y le pego en cada uno de los puntos al espacio base le pego una fibra y lo que resulta son estas cosas tan interesantes uno ya puede poner de la computadora a que dibuje esas cosas cada vez se hacen más complicadas pero esto es todo lo que necesitamos resulta necesitamos en geometría para hacer otro tipo de física después de casi 20 30 años de trabajo ahora entendemos que en la naturaleza hay cuatro interacciones importantes cuatro interacciones fundamentales una de ellas es la gravitación ya les acabo de explicar más o menos como haciendo curvatura del espacio-tiempo hace uno gravitación porque curvatura es igual a fuerza fuerza gravitacional pues aquí resulta que si uno toma como base el espacio-tiempo en el que vivimos y como fibra algo que le llamamos uno es un grupo es una cuestión matemática eso no es nada más que electromagnetismo ¿cómo lo hacemos? para entender el electromagnetismo siempre introducimos dos cosas una es el campo eléctrico otra es el campo magnético pues resulta que si yo tomo esta estructura tendría en ese caso cinco dimensiones cinco dimensiones calculo su curvatura la curvatura ya no en cuatro sino en cinco entonces esta matriz sería de cinco por cinco ya entran números resulta que uno de esos números es la componente del campo eléctrico otro número es la componente es una componente del campo magnético entonces curvatura de esta cosa en cinco dimensiones no es nada más que campo eléctrico y campo magnético el campo eléctrico y el campo magnético si ustedes lo entienden muy bien cómo funciona la luz es un campo electromagnético las computadoras trabajan con campo electromagnético prácticamente vivimos hoy gracias al campo electromagnético la mayoría de la tecnología funciona en base a esto allí tenemos campos electromagnéticos por doquier el que todavía no haya experimentado bien un campo electromagnético puede tomar un metal e introducirlo a una toma de corriente y vas a ver lo que es la electricidad eso es un campo eléctrico no lo hagan por favor no lo hagan pero si lo quieren experimentar si no sienten inmediatamente la fuerza del campo eléctrico se siente inmediatamente pero resulta que esa fuerza del campo eléctrico es la curvatura de este espacio entonces así entendemos así entendemos hoy en día la geometría del electromagnetismo no son cuatro dimensiones son cinco puede uno seguir subiendo ¿cómo subimos? cambiando la fibra resulta que si uno pone una fibra de de subos es tres de tres dimensiones ya tenemos mi espacio base que es donde vivimos nosotros cuatro dimensiones tres dimensiones eso entonces de nuevo la curvatura de ese espacio de siete dimensiones ahí entra algo que se llama fuerza débil la fuerza débil es importante para la existencia de los átomos y nosotros existimos gracias a que existen los átomos entonces la existencia del hombre se debe a que existe en la naturaleza la fuerza débil también hay otra fuerza que es llamada fuerza fuerte o interacción fuerte en ese caso hay que cambiar la fibra si se dan cuenta entonces vean lo siguiente es lo que acabamos de hacer si vemos solamente el espacio base esto que está aquí esa es la geometría rimaniana que nos dijo Einstein que si estudio la geometría de esto entonces entiendo la física del campo gravitacional ahora generalizo un poco esto no solamente tomo la geometría de mi espacio tiempo donde vivimos sino a cada punto a cada punto sobre ese espacio le asocio algo diferente algo matemático una estructura matemática que se llama grupo si pongo el grupo S1 que es realmente una línea esa sí es una línea entonces hago el electromagnetismo si pongo una matriz prácticamente no le asocio una línea un número a cada punto sobre el espacio base en una matriz la curvatura de todo eso me da el campo débil o el campo fuerte dependiendo aquí decía 8 dimensiones 3 dimensiones entonces para hacer el campo fuerte por ejemplo que es el que se encarga de que existan los núcleos en la naturaleza tengo que tomar un espacio base de 4 dimensiones que es donde vivimos nosotros 8 dimensiones entonces tendríamos 12 dimensiones para entender la física del campo fuerte o sea de los núcleos tenemos que vivir en 12 dimensiones para entender la física del campo débil debimos vivir en 7 dimensiones el campo electromagnético son 5 dimensiones nuestro espacio tiempo nuestra teoría de la gravitación en 4 dimensiones 4 5 7 12 son los números de las dimensiones geométricas en las que debemos trabajar para entender la física de las interacciones importantes que conocemos en la naturaleza de ahí la importancia del legado de Einstein lo que él dijo hace un poco más de 100 años se cumple no solamente para la gravitación sino para todas las interacciones de la naturaleza que hemos encontrado hasta hoy en día son 4 si se encuentra una más seguramente se va a encontrar su representación geométrica y de nuevo vamos a entender que hacer geometría obviamente de un espacio cada vez más complicado es equivalente a hacer física bien ahora sí entonces con este legado voy a pasar a lo que mencionaba César al comienzo pues está bien recibir ideas Einstein Einstein Ian Mills Maxwell siempre nos enseñan cómo hacer física creo que nos hemos dedicado a eso mucho tiempo a recibir la física del exterior aplicarla y decir qué bonita es la física pero es aún más interesante hacerla entonces ahora voy a pasar con las mismas ideas de las que he hablado ahora pasar a un tema que es uno de los temas de investigación a lo que nos dedicamos en este instituto es algo llamado geómetro termodinámica ¿qué sería geómetro termodinámica? es muy largo el nombre obviamente pero geómetro es la geometría y termodinámica pues es la termodinámica vamos a unir utilizando exactamente el mismo principio geometría es igual a física geometría es igual a termodinámica ¿es eso posible o no es posible? esa fue la pregunta que yo me hice aproximadamente hace unos 10 11 años hoy en día sabemos de que hay problemas para entender eso bien también hay problemas para entender la gravitación también hay problemas para entender el electromagnetismo pero es un buen comienzo desde la perspectiva geométrica desde la perspectiva de este postulado de que haciendo geometría entendemos física y voy a tratar de darles unos ejemplos en los que logramos exactamente eso entendemos la física de la termodinámica a través de la geometría ¿no? hay algo muy importante y eso en lo que yo siempre me he basado todas las teorías de las que les he hablado ahora son teorías que las hacemos en base a postulados físicos principios que nos inventamos los físicos teóricos existe la teoría de la gravitación la teoría del electromagnetismo de la fuerza fuerte y de la fuerza débil todo eso existe tenemos muchos problemas allí este concepto geométrico es solamente la base después aparecen muchas cosas que todavía no entendemos para nada por eso nos dedicamos a la investigación pero Einstein que conoció muy bien la teoría de la gravitación conoció muy bien el principio geometría igual a física él dijo lo siguiente de todas las teorías que existen son las cuatro que acabo de mencionar quizás la única que llegue a sobrevivir y es que hoy sabemos que la teoría de Einstein tiene sus problemas a pesar de la belleza tiene sus problemas Einstein creía que la única teoría que puede llegar a sobrevivir por muchos años es la termodinámica ¿por qué? porque la termodinámica es una cuestión basada en el experimento son principios básicos son ciertas reglas que hasta ahora no se ha encontrado ni un solo sistema en la naturaleza que no cumpla los principios de la termodinámica claro hay ciertos límites para la termodinámica dentro de esos límites todo todo se cumple sabemos que hay cosas que no se cumplen bien en la fuerza débil sabemos que hay cosas que no se cumplen bien en la fuerza electromagnética en la fuerza gravitacional pero no hay ningún contraejemplo para la termodinámica ni uno solo en la naturaleza todas las demás áreas tienen contraejemplos aquí no entonces la pregunta que yo me hice es posible es posible ahora siguiendo el mismo concepto describir la fuerza termodinámica la fuerza que hace que los sistemas que las moléculas funcionen que los gases existan que la atmósfera exista que el universo exista esas fuerzas que nos unen que se puede decir hasta cierto punto que es una combinación de todas las cuatro fuerzas fundamentales que he mencionado entonces hay alguna manera de hacerlo también utilizando el mismo principio geometría igual a termodinámica entonces eso es lo que llamamos geometría termodinámica y no voy a entrar en los detalles los detalles son un poco complicados desde la perspectiva matemática utilizamos muchos conceptos geométricos pero la idea final es muy sencilla resulta que la mayoría de los sistemas en los que nos encontramos por ejemplo el más grande que conocemos en este momento es el universo es un sistema termodinámico se puede desde esta perspectiva ver que como un sistema de dos dimensiones un gas ideal que es más o menos el gas que estamos respirando en este momento también tiene dos dimensiones desde la perspectiva termodinámica pero para entender la geometría bien de estos sistemas termodinámicos tenemos que introducir algo que es más grande y es una cuestión de cinco dimensiones aquí tomé prestada una algo que se llama una variedad calabillado que en geómetro termodinámica tenemos algo parecido ¿qué significa esto? para hacer la geometría de la termodinámica tenemos que inventarnos un espacio un tanto complejo en cinco dimensiones pues tienen que imaginarse algo en cinco dimensiones dentro de este espacio de cinco dimensiones hay muchos subespacios espacios pequeñitos todos de dos dimensiones uno de ellos que es muy sencillo es el que tiene ¿qué curvatura? ¿cuál es el más sencillo de todos? cero resulta que el espacio que tiene curvatura cero es el gas ideal el gas que vemos que respiramos en este momento con ciertas ciertas limitaciones es un gas ideal entonces en este momento estamos respirando planos el gas es un plano y es así como lo imaginamos en geómetro termodinámica pero no es el único sistema termodinámico que existe en la naturaleza también tenemos que dibujé por ejemplo el agua esto es parecido a como nosotros imaginamos el agua que es que es un sistema mucho más complejo que el gas que estamos retirando cada uno de estos picos significa que el agua puede pasar de un estado a otro sabemos el agua puede estar en estado de vapor sólido el hielo también puede estar en estado líquido cada uno de estos puntos significa que puede ocurrir algo el más sencillo el sistema más sencillo es el gas ideal el gas que estamos respirando en este momento el agua es más complejo y ahí uno puede seguir encontrando estas geometrías de dos dimensiones como esta esto es más o menos parecido a como entendemos un compuesto químico y reacciones químicas tienen más o menos esta entonces todos ellos tanto este sencillo el gas ideal este estos que representan sistemas parecidos al agua este que representa compuestos químicos todos ellos todos ellos viven en este espacio de cinco dimensiones ¿cuántos hay? ¿cuántos subespacios o sea cosas de dos dimensiones viven en cinco dimensiones? ¿cuántos creen ustedes que hayan? Muchos muchos la verdad nadie sabe son muchos ciertamente es un número que se acerca a infinito pero exactamente cuántos son no lo sabemos si en la geómetro termodinámica podemos decir cuántos subespacios de dos dimensiones existen en la geometría vamos a poder decir cuántos sistemas termodinámicos existen en la naturaleza siempre y cuando la geómetro termodinámica esté bien entonces esta es la idea podemos seguir adelante inventándonos otros sistemas termodinámicos algo que se llama un sistema termodinámico de Boltzmann que es como los se le llaman gases cuánticos dentro de una computadora hay gases cuánticos la manera en que nos imaginamos un gas cuántico es algo parecido a esto hay otras cuestiones que se llaman ley de Pareto todo esto son sistemas termodinámicos por cierto este sistema termodinámico si uno considera el sistema económico de un país se puede interpretar un sistema económico como un sistema termodinámico entonces se ve más o menos de esta manera los hoyos negros les habrán escuchado hablar de los hoyos negros todos los que quieran saber que es un hoyo negro en cerca de 10 minutos comenzará una charla aquí en la carpa con mi colega Yuri Bonder quien les va a hablar exactamente qué es un hoyo negro él les va a hablar de cierta manera para él los hoyos negros son algo muy claro muy físico para nosotros desde la perspectiva de la geómetro termodinámica esto es un hoyo negro se ve claramente que eso es un hoyo negro pero fíjense en lo siguiente este es un hoyo negro está dibujado de esa manera regresemos un poco miremos el agua se parece mucho es increíble es increíble a este nivel a nivel termodinámico que uno puede decir que hay un gran parecido entre el agua y un agujero negro termodinámicamente no estoy diciendo que sea lo mismo el universo hoy otro sistema que también que también podemos describir con este formalismo de la geómetro termodinámica el universo hoy adivinen el universo ¿qué forma tendría? esta 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 o esta se imagina usted el universo es una cosa inmensa muy complicada ¿cuántos? no se puede resulta que si se puede nuestro universo Dios es grande ahí no queda la menor duda Dios tomó lo más sencillo que hay en el mundo ¿qué es lo más sencillo que hay? ¿cuál es la curvatura? cero Dios dijo hagas el universo con curvatura cero y así surgió el universo el universo desde la perspectiva de la geómetro termodinámica no es nada más que esto hoy el universo es esto y durante los últimos 13 mil punto 7 millones 13 mil 7 millones de años ha sido así hay una parte y Dios dijo no, no todo es tan fácil hay una parte que lo voy a hacer más complicada los primeros voy a decir el número 10 a la menos 36 segundos 10 a la menos 36 segundos un cero 36 ceros después un uno eso es un periodo que no entendemos muy bien ni en la física ni en la geómetro termodinámica va a ser mucho mucho más complejo entonces él nos dejó trabajo los primeros 10 a la menos 36 segundos ahí estamos trabajando el resto es tan sencillo como esto nuestro universo es lo más aburrido de este mundo bueno del universo curvatura termodinámica recuerden curvatura termodinámica igual a cero no es no es lo mismo que la curvatura que me imagino en un plano pero desde la perspectiva termodinámica nuestro universo es bastante bastante aburrido curvatura igual a cero que cosa tan sencilla no ahí está la grandeza de Dios inventarse las cosas sencillas bien conclusiones entonces geometría igual a física los enseñó Einstein ¿en qué la hemos aplicado? en la teoría de relatividad 1915 campo electromagnético 1953 campo débil y fuerte todas las interacciones de la naturaleza hasta los años 70 se habían entendido a través de la geometría de lo que hacemos aquí aproximadamente desde el año 2007 es tratar de entender la termodinámica o sea cualquier sistema termodinámico es prácticamente cualquier cosa que uno vea en el universo que se puede interpretar como sistema termodinámico lo hacemos a través de la geometría eso en los últimos 10 años es a lo que nos seguimos dedicando aquí es un tema de investigación en el departamento de gravitación y teoría de campo muchas gracias tenemos tiempo para algunas preguntas buenos días mi nombre es Miguel Márquez yo no soy físico soy ingeniero traigo deficiencias igual que los físicos yo también tengo muchas aquí la cuestión está en que la termodinámica yo no la puedo entender como una fuerza la termo o sea la física clásica o la relativa nos hablan de fuerzas que tienen que ver con la masa esa es la cuestión la termodinámica habla realmente precisamente del sistema del estado termodinámico y yo cambio ciertas condiciones cambia el estado termodinámico entonces si se me hace difícil la comparación de hablar de la geometría geotermodinámica o sea si se puede hablar de la compararla con la cuestión fuerzas magnéticas etcétera pero aquí la termodinámica tiene cuatro leyes ¿no? habla sobre todo de las leyes y predice de qué manera puede cambiar un sistema termodinámico de hecho lo podríamos entender también como un cambio de configuración material entonces ¿qué me puede explicar? ¿cuál es la fuerza? en la manera estándar como hacemos termodinámica en los libros de texto no hay fuerzas no hay fuerzas si uno pasa un poco más al fondo detrás de toda termodinámica hay una estadística recordemos hay una manera de describir o de entender más bien la interacción termodinámica que a veces funciona a veces no funciona pues una de las cosas que queremos hacer yo creo que ya lo logramos con la geómetro termodinámica es decir ¿qué es? ¿qué es fuerza termodinámica? ¿y qué sería la fuerza termodinámica? curvatura la curvatura es la fuerza termodinámica si yo logro medir la curvatura y en el caso del universo la medimos que es sencilla es igual a cero no hay que medirla esa es la fuerza termodinámica la curvatura es un postulado que forma parte del formalismo de la geómetro termodinámica donde quiera que hemos podido aplicar para entender realmente la termodinámica como una fuerza las cosas coinciden con la física como ahora físicamente yo me imagino esta fuerza termodinámica recordemos que la termodinámica como usted bien lo dice está basada en ciertas leyes esas leyes son el resultado de experimentos esos experimentos se hacen en base a sustancias que conocemos en la naturaleza las sustancias están hechas de partículas las partículas funcionan en base a qué gravitación electromagnetismo fuerza débil fuerza fuerte entonces la fuerza termodinámica es una combinación de todas las anteriores la gran diferencia está en que las cuatro que acabo de mencionar son fundamentales la fuerza termodinámica es como el promedio de todas estas fuerzas es así como entonces fuerza termodinámica es igual a curvatura de ese espacio termodinámico completamente diferente al espacio tiempo en el que vivimos la pregunta por allá hola sobre este no comprendemos el pequeño lapso de 10 por 10 a la menos 36 segundos perdón esa fracción de tiempo que es relativista es relatividad o sea se expande bueno o sea si depende de quien la observe si y la tratamos de entenderla con ayuda de la teoría general de la relatividad es uno de los métodos que utilizamos hoy en día para entender esa fase que le llamamos fase preinflacionaria no sabemos qué es lo que pasó allí sabemos que al principio hubo un big bang big bang significa no sabemos qué es eso 10 a la menos 36 segundos transcurrieron no sabemos qué es eso a partir de 10 a la menos 36 tenemos muy buenos indicios de lo que pasó sabemos muy bien lo que pasó pero esos 10 a la menos 36 ese tiempo es el tiempo inicial que si dependen del observador donde pondrías tú al observador pues no es que se supone que el big bang o sea no es que explote algo dentro del universo no es que algo que esté dentro de las cuatro fuerzas fundamentales explote era un punto el universo era un punto pero entonces el observador donde está donde lo pones no había universo en este momento para comparar tu tiempo con el mío yo estoy aquí parte del universo tú estás allá pero qué pasa si el universo era un punto no tenía lugar para observador digámoslo así son de las cosas que no entendemos debe ser relativista tú tienes toda la razón sí porque todo el contexto en el que manejamos esa teoría tratamos de entender esos momentos es relativista entonces ese tiempo 10 a la menos 36 segundos debe tener algo de relativista pero no sabemos qué es ¿tiempo de una pregunta más? Bueno a mí me surgieron muchas dudas pero voy a tratar de resumirlas yo había escuchado que la termodinámica es una teoría bueno por lo menos como las enseñaron en la escuela es una teoría clásica o sea que que no es relativista pues y que no se puede extender a eso entonces mi pregunta es si la geometra termodinámica puede vaya puede explicar estos fenómenos termodinámicos también junto con la teoría de la relatividad o sea fenómenos de altas energías y también y si no como se definen las variables termodinámicas por ejemplo las de un hoyo negro ¿cuáles son? o sea ¿cuáles son las partículas? porque son sistemas macotópicos que se tienen y un hoyo negro es un punto o bueno bueno las dudas que tú tienes también yo las tengo por eso lo siguiente nadie sabe que es termodinámica relativista nadie sabe que es algo así como termodinámica cuántica nosotros exactamente trabajamos en eso tenemos ahora un formalismo que es diferente al estándar como bien mencionaba el colega ingeniero la termodinámica clásica son cuatro leyes eso es por así decirlo es análisis desde la perspectiva matemática es análisis son ecuaciones diferenciales ¿cómo hago para generalizar eso al caso relativista? no se ha logrado bien ¿cómo hago para generalizar eso al caso cuántico? no se ha logrado bien ahora tenemos otro formalismo es la geometría que es igual a las cuatro leyes es exactamente lo mismo con otro aparato matemático que yo creo que entendemos mejor es mejor que el aparato de la análisis podemos ahora con este aparato geométrico hacer GTD relativista ¿podemos hacerlo? es una tesis de doctorado que se está haciendo en este momento podemos hacer GTD cuántica es otra tesis de doctorado podemos hacer GTD estadística como mencionaba es otra tesis de doctorado es muy probable que en esas tesis de doctorado no se resuelva el problema es bastante bastante complejo no es una duda es una super duda inmensa que yo tengo igual que tú la tienes ojalá logremos algo en los próximos cinco años ojalá en cinco años pueda hablar de sí finalmente con la GTD sabemos que es GTD relativista ojalá dudas completas acujero negro quizás también es que es una duda completamente diferente el acujero negro ¿cuáles son las variables termodinámicas de una acujera negro? la masa el momento angular y la carga son tres no hay más esas son las variables termodinámicas desde la perspectiva de la geómetro perfecto Hernando estará quizás contestando preguntas que tengan aquí afuera ahora vamos a continuar con el programa ¿cuáles son las variables? ¿cuáles son las variables? ¿cuáles son las variables?